¿Qué queda? Pues efectivamente queda la Liga de Fútbol, que no tiene público, y la ACB de Baloncesto. ¿Qué dije yo ayer en Castellón? Pues que veía con esperanza la vuelta del público, pero es verdad que no de forma inmediata, seguimos en un estado de alarma y pensamos que tenemos que ir valorando partido a partido, voy a utilizar una expresión futbolística, es decir, semana a semana, hemos constituido un comité, un grupo de trabajo con Sanidad, desde el Ministerio de Cultura y Deporte y el CSD, para ir hablando y viendo cómo evoluciona la situación en estas semanas. Y decidiremos, y lo que pensemos lo trasladaremos en este ámbito de la cogobernanza, porque al final, salvo la Liga y la ACB de Baloncesto, todos los demás espacios son decisión del Consejo Interterritorial y de las comunidades autónomas. Cuando los expertos sanitarios, el Ministerio de Sanidad, las consejerías de las Comunidades Autónomas entiendan que hay garantías suficientes, que hay certezas suficientes para que pueda haber un partido de Liga con público, pues se hará. A veces se habla de discriminación. Yo diría más bien que el criterio es la progresividad. Piensen ustedes que si pudiéramos hacerlo todo, todo el tiempo y todos, pues no habría restricciones. Las comunidades autónomas no todas están en la misma situación, con lo cual también habría un criterio deportivo que introducir si hay público en unas y no en otras, lo cual desde el punto de vista de la igualdad de armas, que saben que es una condición necesaria en toda competición deportiva, pues podría producir algún tipo de desigualdad en la competición. Por tanto, yo creo que ahora lo que se aconseja es ser prudentes y estar esperanzados. O sea, que mi voluntad, ya les digo que el primero que se va a alegrar cuando el público vuelva a los estadios va a ser este ministro de Cultura y Deporte, pero eso sucederá cuando las condiciones sanitarias se den y tengamos certeza de que no damos ningún paso atrás.